¿Cómo corren mis entrenadores, mis compañeros y amigos de siempre? Están ahí, aconsejándome, animando a seguir, dándome fuerzas cuando ya no me quedan. Lo mismo deberías hacer tú, contar con tu gente. Si alguna vez tienes algún problema con alguien en internet o en las redes sociales, no te calles, corre, habla con tus padres y amigos o con tus profesores, ellos corren contigo.